¿Tú y te puedes mover? ¿Me tapas la televisión? ¡No! Y te agradeceré que te calles. Estoy jugando con figuras de acción. Prepárate para ser vencido en batalla, Leon. ¡No! ¡Ya no creo, He-Man! ¡Ay! ¡Lo siento! ¿Te pegué muy duro? Sí, supongo que no mides tus fuerzas. Digo, mira tus músculos. ¡Ay, cállate! Tú eres el del superabdomen. Dios se me hace agua en la boca solo de verte. Sí, así es. ¿Le compras a tus hijos juguetes homoeróticos y luego preguntas qué pasó? Sí. Tu hijo gay es tu culpa. Explícaselo a tu Dios.